Buenos días, en realidad esta es la segunda vez que hacemos aquí un curso sobre las enfermedades infantiles, habíamos también hecho otro sobre enfermedades de la mujer y otro que luego se aplazó. La función de este curso en realidad tendría una función sobre todo de incentivar vuestra búsqueda personal para tener una visión diferente de lo que es el concepto clásico que tenemos de enfermedad. Hay unas hojas que se van a ir a hacer fotocopias, donde correspondencias psicobiológicas, las tendréis en las hojas, pero la idea sería que esto nomás sería como una referencia, un punto de partida para que cuando os encontréis con una circunstancia puntual de vuestra señora entendáis comprender qué está pasando. Aquí sería sobre todo hoy señalar elementos de reflexión para cuestionaros muchos conceptos clásicos y que cuando os encontréis frente a una circunstancia de enfermedad vuestra o de un niño podéis valorar la situación de una forma diferente en la que podéis poner más elementos de vuestra parte para la recuperación y sobre todo poderlo aplicar a nivel preventivo de prevención. Esta es una pregunta que a mí me han hecho muchísimas veces, sobre todo en cuestión de enfermedades graves, cuál es la mejor manera que se podría hacer prevención. Yo pienso que la prevención vendría sobre todo precisamente a la primera etapa de la vida, es ahí donde podemos hacer al máximo la prevención. Incluso antes del nacimiento de un bebé, es el momento donde uno podría hacer máxima prevención para el mañana. Entonces, como os digo, se van a hacer unas fotocopias donde los principales elementos que vemos hoy están contemplados. Cuando se habla de enfermedad psicosomática creo que hay un médico que tiene que ser referencia porque es la persona que más ha hecho aportaciones para comprender realmente todo el entramado que está por detrás de la manifestación de una serie de signos y síntomas, que es el doctor Hammer, que ha tenido muchísimos problemas en su momento y los tiene todavía, pero es la persona que trabajó como jefe de radiología, como jefe de medicina interna en el pabellín de psiquiatría de su facultad universitaria y tenía en su mano muchos elementos para poder hacer una correlación muy exhaustiva de las diferentes patologías y sus posibles raíces en las vivencias, que yo lo llamo emergencias biológicas. Emergencias biológicas serían circunstancias que ponen nuestra supervivencia en peligro y que de alguna forma nuestro cuerpo tiene memoria genética como para hacer frente a esa situación de emergencia. Pero en el curso de hoy, como os digo, sobre todo sería dar los elementos de reflexión y ver también qué aportaciones nos han hecho otras tradiciones. Yo creo que estamos en un periodo donde mucha gente, pues, ahora estábamos hablando aquí con la persona, viaja y se están volviendo a observar que otras culturas tienen planteamientos mucho más globales y de integración de todos los elementos de la vida de un ser vivo, ¿no? Y que actualmente, pues, volver a retomar todo ese contenido es interesante para que tengamos una conclusión más completa de todos los elementos que juegan en la vida de un ser vivo y en la vida de un ser humano. Otros culturas me refiero a culturas en Oriente, culturas en América del Sur, culturas en África, culturas en Oceanía. En concreto, personalmente, yo conozco mejor la tradición tibetana porque es una tradición que me ha interesado desde muy joven, pero cuando tú lees o te informas sobre otras culturas, pues, ves que en realidad hay muchísimos puntos en común. Entonces, si nos preguntamos, si nos cuestionamos, ¿cuándo, cómo se empieza a estructurar la conciencia de un niño? Porque es cuando se empieza a estructurar esta conciencia donde ahí podrían empezar a estar los elementos raíces, ¿no? De posibles distorsiones, ¿no? Que, de su realidad, que finalmente lo pueden llevar a la enfermedad, pues, tendríamos, yo pienso que aportaciones interesantes nos las hace en la medicina tradicional china, nos lo haría en la medicina tradicional tibetana y otras culturas. Por lo menos de la medicina tradicional china y de la medicina tradicional tibetana tenemos testimonios escritos. Testimonios escritos los tendréis luego en la hoja, y otras son textos que muchos de ellos se pueden encontrar en muchas partes traducidas, que sería el Meijin, el Suwen, está en castellano, es un texto que está disponible en castellano, y es un texto bastante manejable en el sentido de que es un diálogo entre un emperador chino y su médico, donde le cuestiona, le hace preguntas y su médico le va contestando, y la verdad que hay muchas respuestas que son muy interesantes, preguntas y respuestas interesantes y que pueden ser útiles para vosotros. Luego tenemos un texto que se llama Yudji, que son los cuatro tantos de la medicina tibetana, en la que hay muchas aportaciones de cómo se estructura, por ejemplo, de embriología energética, porque aquí en Occidente, en las librerías especializadas encontraréis mucha información de cómo se desarrolla el feto en la matriz, y paso a paso, semana a semana, cómo se van estructurando los distintos órganos, etc. Pero de cómo se estructura su conciencia, cómo energéticamente, los movimientos energéticos que se dan en el desarrollo de ese embrión, pues la verdad que en Occidente lo desconocemos por completo. De hecho, veréis que la mayor parte de los medicamentos que encontraréis, aunque no se sepa específicamente que puedan tener una acción teratogénica, o sea que puedan producir mal formaciones, siempre se respeta el proceso de gestación y siempre se dice no tomar durante la gestación sin la consulta a un especialista. ¿Por qué? Porque es un proceso que se desconoce muchísimo en Occidente. Todo lo que puede incidir en ese desarrollo del embrión. En Oriente, sin embargo, hay muchos textos que nos hablan realmente de cómo se va estructurando energéticamente esta nueva vida, e incluso más, nos hablan incluso de antes del nacimiento, no solamente antes del nacimiento, sino antes de la concepción, realmente la interacción que está habiendo entre el cielo y la tierra, para que se ponga en marcha, para que esta nueva conciencia se integre en un cuerpecito que finalmente en el nacimiento llega a nuestro plano de existencia. Para ellos, cuando un bebé es concebido, cuando un ser vivo es concebido, energéticamente en el universo ya hay un movimiento que se está poniendo en marcha muchísimo antes. Y si nos ponemos a pensar a gente a veces, pues desde que una pareja se conoce, a veces hay una cantidad de sincronicidades que se ponen en marcha, ¿no? Una pareja se conoce, una pareja hay una atracción, una pareja finalmente concibe en un niño, y mucho antes de que eso ocurra, las fuerzas se estaban moviendo en el universo para ese encuentro, para hacer ese encuentro, para favorecer esa atracción y para que finalmente este bebé fuera concebido. Entonces, de eso es lo que en esos libros clásicos de medicina de la Tierra y medicina se nos habla, se nos habla de Shen, se nos habla de Po, y son fuerzas que de alguna forma van a ir moviendo elementos para que finalmente se concreticen un nuevo ser y haya una unidad psicobiológica que se va a poner, se va a estructurar. Todos habéis oído, no lo digo, de astrología y algunos dirán, yo creo, yo no creo, pero hay muchos elementos que juegan en la estructura y la conciencia y la personalidad que va a presentar un niño. Yo siempre digo una cosa y es que somos seres absolutamente condicionados por muchísimas circunstancias diversas y esos condicionamientos nos restan muchísima libertad. Es decir, yo creo que libertad no tenemos y en todo caso tenemos una poquita libertad en la medida que somos conscientes de la poca que tenemos. A partir del momento en que somos conscientes de la cantidad de parámetros que nos condicionan, que condicionan nuestra conciencia y que por lo tanto condicionan nuestra comprensión de la realidad, de nuestro entorno incluido de la enfermedad, son tantos los elementos que juegan que en realidad tenemos muy poca libertad y la poquita la tenemos en la medida en que somos conscientes de ello. Entonces, como decía, son muchos los elementos que van a interactuar para que un ser, un nuevo ser, venga a la vida y actualmente hay cantidad de terapias diferentes de que abordan. Todos habéis visto hablar de las constelaciones familiares de Berger y Linder, por ejemplo, donde se abordan patrones conductuales por parte del linaje de padre, por parte del linaje de madre y que pueden tener una repercusión en comportamientos o en patrones de comportamientos del niño. Pues fijaros si tradicionalmente tradiciones como la China podrían tener razón al hablar de que en el cosmos la energía se mueve mucho antes de la concepción, ya no digo de nacimiento, digo de la concepción, para crear un nuevo ser. Si tenemos en cuenta las constelaciones familiares de Berger, tenemos que tener una coherencia, porque efectivamente todos patrones de experiencias, patrones de experiencias importantes del linaje paterno-materno van a dejar una influencia en el patrón de comportamiento del niño. Entonces, ¿cuáles son todos los elementos que podrían estar en juego? Es decir, está claro que cuando un bebé nace ha recibido unos genes de su padre y de su madre y que esos genes condicionan un aspecto físico, eso la medicina actualmente occidental conoce bastante bien, algunos genes conocen su expresión, se conocen genes que regulan el fenotipo, por tanto las características físicas, genes que son recesivos, genes que son dominantes y que van a hacer que sea rubio o de clara o oscura, pero hay muchas otras cosas que todavía desconocemos. Es decir, en terapias actualmente que conocemos sabemos que hay patrones por parte del padre y de madre que van a dejar huella en la expresión del niño y sin embargo se desconoce totalmente qué gen pudiese regular eso y si realmente eso está regulado por un gen. Y si no está regulado por un gen, ¿desde dónde se regula esta expresión? Y lo que es claro es que cuando se abordan patrones dentro de las constelaciones de familia pues tú ves que hay una repercusión positiva en el comportamiento que podría por ejemplo tener patológico, anómalo o fuera de la norma, por ejemplo fuera de la norma de un niño o de una niña o de una persona mayor. Quiere decir que al haber trabajado todo un patrón con una circunstancia muy puntual, con una carga emocional muy intensa en uno de los linajes por parte del padre o de madre, hay una repercusión positiva en el comportamiento de esa persona, sea niño o sea adulto. Es decir, que en ese sentido no habría límites. Que si se ha llegado la edad adulta y realmente hay un patrón que se sale fuera de la norma y que nos es difícil de comprender a veces precisamente mirando la genealogía familiar y trabajando esa genealogía pues que se armonizan esas circunstancias. ¿Qué más elementos pueden haber? Está claro que cuando un pequeño nace, pues nace en una familia determinada que nace en unas coordenadas de tiempo y espacio. Es decir, no es lo mismo haber nacido en el siglo XXI que haber nacido en el siglo VIII de nuestra era, o en el siglo XIV o XV. Hay unos influentes de entornos muy diferentes que van a condicionar este nuevo ser. No es lo mismo haber nacido en España como mujer en el siglo XXI que nacer en el siglo XXI como mujer en un país musulmán, por ejemplo. Pues no es lo mismo porque esta mujer va a recibir unos condicionamientos muy diferentes. Cada familia tiene su planteamiento, su cosmovisión del mundo y esa cosmovisión del mundo que va a tener esa familia lógicamente va a condicionar ese niño. Los padres según su cosmovisión van a dar una determinada educación a este niño y lo van a llevar a un determinado tipo de colegio por depender de sus valores. Será un colegio religioso, un colegio laico, un colegio con determinado contenido o ideología por detrás según su propia cosmovisión, la ideología propia. Y todo eso va a tener una influencia sobre ese niño o niño. Por lo tanto, los padres influencian al niño que en la educación lo llevan a un colegio que va a influenciar. En ese colegio va a haber un grupo, una clase, va a estar entregado dentro de un aula donde esos compañeros y compañeras de escuela van a crear otros condicionamientos. Este niño o esta niña van a tener una serie de experiencias de vida que los padres no van a poder controlar al cien por cien. Diferentes experiencias porque el niño o niña tendrá experiencias en la escuela con compañeros del colegio que pueden ser de diferentes características y que pueden dejar una profunda huella. Un niño o una niña, y de esos creo que todos habíamos tenido ejemplos, que pierda a un compañero, compañera de escuela, un amigo o una amiguita, en una eterna edad o en la adolescencia, dejará una huella profunda, esa pérdida de un ser querido, esa confrontación con la muerte, dejará una huella. Y la huella va a ser la confrontación con esa muerte, con la experiencia de la muerte, va a ser muy diferente si es la primera etapa de la vida, si es la adolescencia, por si ya es una edad de madurez o adulto, la primera confrontación con la muerte. Lo cierto es que este sería un tema como para hacer todo un curso, es decir, cómo nos confrontamos con la muerte. Porque la verdad es que es muy diferente cómo se confronta con la muerte en un niño, cómo se confronta con la muerte en un adolescente, cómo se confronta con la muerte en un adulto por primera vez. Y según las edades, la verdad es que hay una forma de relacionarse muy diferente. Pienso que los niños tienen una forma muy sana de relacionarse con la muerte, es algo que lo integra muy bien. A medida que el niño se hace más mayor, dependerá mucho de las circunstancias de la educación. Y cuando ya llega a la edad adulta, muchas veces la confrontación con la muerte es muy traumática, mucho más traumática que lo que es en la primera etapa de la vida. Quiere decir que, en el fondo, el niño tiene innatamente un conocimiento, o sea, la experiencia de la muerte es algo que ya innatamente lleva dentro. Y es mucho más fácil relacionarse con la muerte a un niño que relacionarse con la muerte a un adulto que nunca antes ha pasado por esa experiencia. Me refiero a un ser cercano. Todos hemos oído hablar de la muerte. Pero el problema está cuando la muerte es muy cercano a nosotros, es cuando realmente supone muchos recuestionamientos y muchas reflexiones. Porque en nuestra sociedad, por ejemplo, la muerte es un tema tabú del que no se habla hasta que te confrontas brutalmente con él. A veces no solamente es la enfermedad, es lo que supone la muerte, ¿no? Y la repercusión que eso tiene. Y cuestionarte tantas cosas que llegan con la muerte o con la enfermedad del ser querido, ¿no? Entonces, como vemos, hay muchísimos elementos que están en juego. Pero, por lo tanto, hay experiencias de la propia vida que los padres, por cierto, cuando nace su hijo, nosotros cuando nace nuestro hijo, quisiéramos protegerlo de cualquier circunstancia adversa y darle las mejores condiciones y mejores oportunidades. Y, sin embargo, algunas están en nuestra mano y otras no están en nuestra mano. Porque no podemos perder todas las circunstancias que van a tener. Y es más, incluso hay algunas circunstancias difíciles por las que es bueno que el niño se confronte a la temprana. Proteger a un niño y hacerlo vivir en una pequeña burbuja, tanto física como psíquicamente, no es saludable. Y digo burbuja, pues hago un inciso a mantener a un niño en un ambiente totalmente estéril, que está muy de moda, comprando productos antibacterias. Y el día que viene la primera vez al parvulario nos coge de todo. ¿Por qué? Porque no ha tenido una confrontación gradual con cantidad de microorganismos que están en su hábitat, que forman parte de su mundo y que se debiera haber confrontado. Y eso habría ayudado a ir fortaleciendo ese organismo y tener la capacidad adecuada de interrelacionar con esos microorganismos que, en el fondo, están en el origen mismo de la vida. Porque la vida empezó siendo un organismo unicelular. Por tanto, las bacterias que están temibles por nosotros están en el mismo origen de la vida. Y luego, cuando veamos las cinco leyes descubiertas por el Dr. Hammer, lo hablaremos más en detalle. Algunos, todos, cuando veáis el periódico de Alcalá de Dios, viene una reseña de astrología. Y algunos se lo leen, pero se lo leen un poco con... Y, de hecho, no podemos tomar eso como referencia. Pero está claro que la mayoría de la gente conoce los 12 signos del zodiaco y, aunque no tenga mucho conocimiento de astrología, siempre dicen No, claro, Furanito, sí, claro. Ya, claro, es que es un aries. Y Furanito es un leo, claro, por eso le dicen de esta manera. Y, sin embargo, decir así en general, es un leo o es un aries para justificar un comportamiento no es suficiente. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Que creamos a la hora práctica de ser objetivos? Pues, efectivamente, sí. Los astros, por lo tanto, las influencias del cosmos, dejan una huella en este nuevo ser. Y, de alguna forma, es una fuerza que está siempre ahí interactuando con nosotros. No solamente desde el momento de nacer, sino a la hora de nuestra vida van a haber toda una serie de fuerzas que van a estar interactuando con nosotros. Y, dentro de un año, quizás de dos, yo estoy en estos momentos trabajando sobre un proyecto de vincular conflictos biológicos, emergencias biológicas, la perspectiva del Dr. Hammer con astrología. Y, cuando yo tenga un resultado un poquito más concreto, pues, procuraré poderlo compartir con vosotros. ¿Por qué esto me lo cuestioné? Hace muchos años que me lo cuestioné, porque muchas personas, cuando estaban confrontadas con una enfermedad grave, decían frases, decían cosas, expresaban cosas que se repetían una y otra vez repetitivamente. Es decir, como que en el momento en que se fragué esa enfermedad, había entonces circunstancias donde las personas expresaban frases muy repetitivas. Como que si, lo que dicen los antiguos, por ejemplo, en la medicina de China, como que el cielo se hubiese puesto de una determinada manera para fraguar esa enfermedad. Y eso es lo que me hizo cuestionarme, bueno, a ver, si podíamos encontrar elementos que nos permitieran entender mejor las circunstancias. Porque ahora, cuando hablemos de enfermedad, veis que, ante idénticas circunstancias, no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera y eso lo sabemos todos. Por ejemplo, una persona vive una determinada circunstancia, como por ejemplo, yo que sé, quedarse en el paro y no tener dinero para pagar la hipoteca de la casa. Y las diferentes personas van a reaccionar de un modo muy diferente a esas circunstancias. ¿De qué dependerá su modo de reacción? Pues es ahí donde nos interesa ver cómo se va estructurando una conciencita y por qué hace que una persona sea tan vulnerable a una determinada circunstancia y otra no. Pero dejamos recordar que cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles o sus talones de Aquiles. Y precisamente quizás el tema que hoy tendríamos que abordar es cómo podríamos, qué podríamos como padres poner de nuestra parte, o como educadores poner de nuestra parte, como terapeutas poner de nuestra parte, para hacer lo máximo para que esta nueva conciencita que se está formando tenga los mínimos elementos vulnerables. Para que tenga los mínimos elementos vulnerables quiere decir que es una persona que tiene que tener muchos recursos y una dinámica muy fluida para confrontarse con las experiencias de la vida. Yo siempre digo una cosa que la vida es movimiento. La vida es movimiento y por lo tanto ante la vida uno nunca se puede detener ante ninguna circunstancia. Cuando en la vida surge una circunstancia que, frente a la cual te encuentras sin recursos de cómo responder, es ahí donde tienes que preocupar. Con la vida hay que fluir continuamente. Continuamente. Y ninguna circunstancia debiera dejarnos sin herramientas para relacionarnos con la circunstancia. Si ante una circunstancia nos quedamos bloqueados, nos quedamos sin recursos, nos obsesionamos con la circunstancia, nos angustiamos, sufrimos y nos quedamos en ese sufrimiento dando vueltas como un disco rayado, eso es, ahí se está formando una enfermedad. Por tanto, el curso de hoy día es sobre todo enfocado en qué podemos hacer nosotros para que esa consciencita, precisamente, tenga los máximos, cuando se va estructurando, tenga los máximos recursos para que pueda desenvolverse lo mejor posible en esta vida que nunca podemos predecir qué circunstancias le van a tocar. Porque, incluso, hasta el astrólogo más experto nunca nos puede, si alguno, alguien aquí se ha hecho un tema, se ha hecho su tema no tal, bueno, pues hay una serie de directrices, pero de ningún modo te pueden hacer una predicción exhaustiva de lo que te va a pasar a lo largo de tu vida. Imposible. Porque hay muchos elementos que están en juego y dependerán a medida que va, se te va a desvolver tu vida cómo interaccionas para cómo vives otras circunstancias posteriores. O sea, no se puede predecir con exactitud y mucho menos predecir, ni siquiera podríamos predecir una enfermedad ni predecir la muerte a pesar de que hay gente que lo hace. Y no solamente en la astrología occidental, ¿eh? Incluso en la astrología oriental, sobre todo antiguamente, se hacían muchas predicciones sobre la posible, como en Oriente les gusta mucho, de hecho, sobre todo en la tradición tibetana, la vida es toda una preparación a bien morir, pues siempre se ha importado mucho poder predecir cuándo sería el momento de su muerte, porque entonces te da un margen de tiempo para decir, bueno, bueno, pues si voy a vivir hasta los ochenta, bueno, pues tengo ochenta años por delante para prepararme esa eventualidad, pero si me voy a vivir menos, pues cómo me preparo esa eventualidad. Y de hecho hace unos años vinieron aquí un grupo, un monasterio que hace como un viaje anual, que creo que lo siguen haciendo, pero la verdad es que ahora hay que perder un poco el contacto. Y cuando hacen ese viaje, pues hacen meditación, hacen bailes tradicionales, e incluso lleva dentro de ese grupo a un astrólogo que te hace un tema natal desde el punto de vista de la astrología tibetana. Y si quieres, te dice la fecha probable de tu muerte. Y yo realmente, claro, la gente no sabe lo que hace, porque la gente iba, o sea, se corrió la voz, y cuando la gente le decía la posible tradición del momento de su muerte, pues todo el mundo iba ahí en fila a pedir hora con el astrólogo para poder saber la hora de su muerte. A mí me parece, bueno, yo fui a hablar, cuando me enteré de que estaba pasando esto, y fue a ver con el astrólogo y dije, pues que a mí en Oriente a lo mejor puede ser útil esto, pero es que aquí es nefasto, porque una de dos o te vas a dejar influenciar, y lógicamente eso va a influenciar tu posible defunción, o todo lo contrario, es decir, o bien te puede crear una angustia vital que te quedes ahí angustiado frente a ese tiempo, o no te lo creas en absoluto, y tampoco pongas de tu parte para poder, yo qué sé, prepararte mejor a esa circunstancia. Es decir, en todo caso, para la mentalidad de ese tanto me pareció muy adecuado, yo soy un ingenio, es que un placer te lo pida. Dar orientaciones para desarrollarte mejor en la vida, de acuerdo, pero predecir tu muerte, primero, que no es nada seguro, ¿no? En tiempos más antiguos, quizás, y en otras circunstancias, pero actualmente, yo pienso que la predicción de nuestra enfermedad o muerte no es posible. Se pueden decir, como el tiempo, la predicción del tiempo, parece ser que para, y fijaros que el tiempo, con todos los aparatos que tenemos, cuántas veces se equivocan, aún actualmente, y es el tiempo. Imaginaros sobre las predicciones de la enfermedad o la muerte, imposible. Sí se pueden dar orientaciones y decir, bueno, sobre esa época pueden haber ciertas dificultades, pero no se puede hablar de determinada muerte y hacer una predicción exacta. Entonces, cosas que nos pueden aportar, que se pueden ser útiles, que nos hablan las tradiciones más antiguas. La tradición tibetana habla de, igual que la medicina tradicional china, de cinco elementos, cinco elementos que constituyen todo el universo. Estos cinco elementos tienen su aspecto psíquico también, que se manifiestan en lo que ellos llaman cinco escándalos. Y esos cinco escándalos van a interactuar entre ellos para formar esa pequeña conciencia. Esos cinco escándalos están en relación, efectivamente, con los cinco elementos. Por lo tanto, los cinco elementos formarían todo el universo y toda la materia del universo, pero también formarían todo el sustrato psíquico. Por lo tanto, sería todo el sustrato psíquico y físico del ser vivo y de su entorno. Cuando un nuevo ser se está formando, sus cinco sentidos se van estructurando. De hecho, mucho antes del nacimiento, este pequeño ser ya puede percibir a través de sus sentidos. No de idéntica manera, porque no estarán con la misma madurez todos ellos, pero, por ejemplo, uno de nuestros cinco sentidos, recordar el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Hay un sentido, que es el sentido del tacto, que en el ser humano es especialmente importante, porque de todos los mamíferos, y no olvidemos nunca que somos un mamífero, o sea, y esto lo recuerdo, porque lo sabemos, la gente piensa que lo olvida. Somos un mamífero, racional, y tiene este nuestro punto. Si deberíamos decir cuál es el punto más bueno del ser humano, es precisamente que somos un mamífero racional. Lo de racional es nuestro punto más vulnerable. Porque los animales, al no tener esa raciocina, siguen unos códigos muy claros de especie. El comportamiento, todos sabéis que el comportamiento de una especie de raza pura, y de ahí que hay los grandes defensores, por ejemplo, de perros, de compañía de razas puras, es porque el comportamiento de un perro de raza pura es predecible. Y de ahí que hay los grandes defensores de la raza pura y evitar las mezcas. Todo para utilidad nuestra. ¿Por qué? Porque el comportamiento es más predecible. Entonces tenéis libros, y todos podéis ir a una librería y comprar libros sobre el pastor alemán, sobre el pastor belga, sobre distintas razas, que os explicarán cuál es el carácter de este perro, cómo tiene que ser su educación, etcétera, etcétera. Pero como muy graciosamente me decía una madre hace un tiempo, nuestros bebés humanos, cuando nacen, nacen sin manual ni instrucciones. Me decía muy simpática ella. Los niños nacen sin manual de instrucciones. Porque tú cuando te quieres comprar un perro, dices, bueno, me voy a buscar a comprar un cachorro. A ver, en función de si tengo hijos, no tengo hijos, si lo quiero como guardián, si lo quiero como, yo qué sé, como acompañamiento a una persona discapacitada, por ejemplo, un ciego, que sea un animal muy servicial, pues me voy a buscar distinto tipo de animal. Me compro manual de instrucciones y me digo, a ver, ¿qué comportamiento tiene este animal? A ver, lo quiero como guardián, pues a ver, tal perro, y qué características tiene, y cómo lo tengo que educar, lo quiero como animal de compañía, lo quiero como ayuda a un discapacitado, y me busco, me leo los manuales, y me busco la especie que más me interesa porque su comportamiento es predecible. De eso, de nosotros, no podemos decir lo mismo. Nuestro comportamiento no es predecible porque interactúa esa racionalidad con toda la educación y las circunstancias que vamos a tener, y por tanto, el patrón de esa persona no es predecible, o a priori no es predecible. Hay cosas que sí, hoy veremos, abordaremos, y veremos que determinadas circunstancias sí que pueden favorecer patrónes muy concretos de comportamiento. Veremos que todo lo que llamamos enfermedades mentales, o los llamados trastornos de la conducta, realmente son patrónes muy predecibles, que están en relación con circunstancias muy puntuales. Es decir, que si una persona, para ponernos un ejemplo y entender lo que quiero decir, un trastorno de la conducta, por ejemplo, podría ser una paranoia. Todos sabéis lo que es una persona paranoica, una persona que siempre cree que la siguen, o que la persiguen, o que habrá mal a sus espaldas, etc., y puede tener distintos grados de intensidad. Una persona paranoica es un trastorno de comportamiento que yo os podría aquí explicar perfectamente cómo hacerlo. Es muy fácil porque era una persona paranoica, y de hecho, pienso que muchas personas conocen perfectamente cómo hacerlo. Y os podría contar ejemplos que también quiero extender ahora, si en todo caso a la tarde ya veríamos el tiempo que tengamos. Debo deciros que es muy fácil de producir trastornos de la conducta predecibles en humanos. Trastornos de agresividad, trastornos paranoicos, fobias, depresiones, etc. Todo eso se puede provocar y estimular en un ser humano, cuando conoce la psicobiología. Claro, aquí nuestra función sobre todo es precisamente, si aquí vamos a abordar esto, es como poderlo evitar. Pero efectivamente los trastornos de la conducta en humanos son especialmente debido a esta racionalidad que tenemos y son a veces predecibles y en todo caso se pueden provocar, creando determinadas circunstancias en la persona. Es decir, cuando nosotros tenemos bajo nuestra custodia la educación de un niño, en realidad es una gran responsabilidad. La responsabilidad es para poderle ofrecer las mejores circunstancias para que se desenvuelva bien y tenga muchos recursos para enfrentarse con la vida, las circunstancias que van a tocar en la vida, que no las podemos predecir nosotros y para que precisamente no caiga en desviaciones o quede atrapado en circunstancias que lo puedan poscular desde enfermedades psíquicas a enfermedades físicas. Y ahí nosotros tenemos nuestro granito de arena. No somos el cien por cien responsables, pero sí que como educadores o padres tenemos una aportación muy interesante que poder hacer. Entonces, como decían en las tradiciones de Oriente, ¿qué nos hablarían? Que el bebé, a través de estos cinco sentidos, esos cinco sentidos ya empiezan a estar activos antes del nacimiento del bebé. Y uno de estos sentidos que sería el tacto muy importante en el ser humano, ¿por qué? Pues muy fácil de entenderlo. Como os he dicho, somos mamíferos. Miremos, el sentido del tacto es la piel. Miremos qué mamíferos, de todos los mamíferos que hay sobre el planeta, quién tiene la piel más fina y, por tanto, más sensible. Porque a piel más fina, las terminaciones sensitivas que acaban en esta piel, tienen más sensibilidad. ¿Cuál es el mamífero del planeta con la piel más fina? Si miramos, ¿encontráis algún otro mamífero, si os ocurra, que tenga una piel más fina que nosotros? No hay ninguno que yo conozca, ¿no? Por lo tanto, queda claro que el mamífero con mayor capacidad sensitiva y afectiva somos vosotros. Que a veces esa afectividad está mal llevada y eso puede darnos trastornos muy grandes de la conducta. Pero el mamífero del planeta con mayor capacidad afectiva, sensitiva, somos nosotros. Y ese sentido, que es el tacto, ya está activo durante el momento de la gestación. Y aquí, las presentes, todas las que habéis visto mamás, que creo que hay más de una, ¿verdad? Mamá, pues todos habéis sentido que durante el embarazo, cuando el bebé se mueve y te tocas el vientre, ¿cómo notas que el bebé muchas veces nota tu contacto? Y incluso nota tu estado de ánimo, nota tus percepciones. Es decir, tú oyes un ruido, hay un ruido estudiante en tu entorno, y como el niño también incluso nota el oído y las vibraciones, porque hay un ruido fuerte y el niño se sobresalta. Por lo tanto, el niño ya está respondiendo a lo que tú sientes y a tus circunstancias de tu entorno. O sea, son cosas que de hecho todos sabemos, pero es que hasta que a veces alguien no lo recuerde, no somos conscientes de que este niño ya está sintiendo antes de nacer. Aunque muchos digan que tonterías, pero el niño está sintiendo antes de nacer. ¿Y cómo está integrando esa información? Eso es un misterio. Sin embargo, técnicas, por ejemplo, como una técnica que se llama anateoresis, está trabajando mucho sobre percepciones que el niño podría tener durante el proceso de gestación y que le pueden haber dejado una huella. Y se resuelven cantidad de patologías trabajando esas percepciones, de alguna forma, que han sido traumáticas para el bebé durante el proceso de la gestación. Hoy en día hay muchísimas técnicas. Digo anateoresis porque hay muchas otras técnicas que incluso se remontan mucho más lejos. Técnicas de regresiones en las cuales yo no voy a entrar porque creo que este... Hay muchas cosas que escapan de nuestro proceso racional, pero algunas podemos abordarlas o podemos tomar referencia en otras culturas o en textos clásicos o en experiencias concretas demostrables. Y otros entramos en un terreno tan, como digamos, pantanoso que más vale no entrar. O sea, prefiero no entrar, o cada cual es ahí libre. Es decir, hay ciertos temas que yo preferiría no entrar porque es delicado aconsejar si es adecuado o no es adecuado. Es un tema dedicado y cada cual a su juicio y a su sensibilidad, ¿no? Pero entonces es importante entender que el bebé está percibiendo antes de nacer. Y por lo menos que podamos demostrarlo con certeza está percibiendo durante el proceso de gestación. Ya no digamos cómo estaba esa conciencia antes de la concepción. Pero en todo caso que hay una conciencia, una conciencia que ya está percibiendo antes del nacimiento. Que percibe a sus cinco sentidos y que responde a esa percepción. Oído, tacto. Y que ya interactúa, además, no solamente percibe, sino que además de percibir, interactúa. Yo no sé si aquí alguna de las que sois madres habéis jugado, pero hay una clara interacción entre la mamá y su bebé antes de nacer. Hay incluso hasta, por lo menos, los juegos que se pueden hacer entre el bebé y la mamá, ¿no? En cuanto a contacto, ¿no? A través del vientre. Es decir, tocar. O sea, tocas en un punto del vientre y el niño, pues, responde a ese contacto. Es decir, es como una señal, ¿no? Te toco. El niño está quieto. Sintiendo ese contacto, esa ligera presión. Quito la mano. El niño es como que se mueve esperando de nuevo una señal por parte externa. Vuelve a tocar. El niño está quieto. Y cuando está receptivo, ese nuevo contacto. Con lo que estás viendo que se está creando una interacción entre mamá y su bebé. Hijo. O entre pareja y hijo. Porque la pareja, evidentemente, también puede entrar en ese juego, ¿no? Y sería muy adecuado que entrara en ese ya primicio de diálogo, ¿no? Eso quiere decir, pues, bueno, que este pequeño niño está percibiendo y está interactuando. Y que cuando el bebé, tú tocas el vientre y se queda quieto esperando, estando, mostrando una receptividad muy grande en este contacto. Y que cuando estás un tiempo sin volver a tocar, el niño toca de nuevo para crear un estímulo. Que cuando vuelves a estimular, se está quieto, estando receptivo, significa que haya un proceso, un proceso psíquico que se está dando en el pequeño para que él ya está codificando una serie de mensajes. Si yo me muevo y noto un contacto, ante ese contacto me estoy quedando quieto, cuando estoy quedando quieto vuelve a haber un contacto, etcétera, etcétera, es que ya está habiendo un proceso mental en ese niño, está habiendo un procesamiento de información que hace que el niño interactúe de una manera determinada. El gusto, hay cantidad de experiencias que demuestran que el gusto, el niño ya es un sentido que también tiene desarrollado, el niño que ya está codificando información, que por cierto, es importante conocer esto porque nos puede ser muy útil para nuestra educación del pequeño, el niño ya está codificando sabores durante el proceso de gestación, y esto está demostrado científicamente. ¿Cómo? Dando un alimento a la madre con un sabor determinado fuerte, que el niño puede diferenciar perfectamente, y entonces se coge un grupo de mamás embarazadas, se les da un alimento con un sabor muy característico, y cuando nacen los bebés, se les pone en un lado de la cunita, en un lado, hacia izquierda o derecha, ese aroma o sabor. Entonces, los bebés que han recibido que la madre se ha alimentado con este sabor, giran la cabeza hacia ese aroma, hacia ese aroma, que sea un aroma de anís, que me recuerdo completamente que se había hecho un experimento con un aroma de anís. Pues los bebés giran la cabeza, todos los bebés que su mamá ha tomado alimentos con sabor anisado, cuando se les presenta este aroma, que también es gusto, gira la cabeza a donde está ese aroma, y buscan de alguna forma. Intentan, tienen el reflejo de succión, y buscan en esa dirección, porque es un sabor para ellos ya conocido, y lo buscan. Los bebés que no han recibido ese aroma, no buscan, ese aroma les dicen diferente, no gira la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el niño ya busca un sabor que le es familiar. El niño ya ha empezado a codificar la información, y es una demostración clara. Experiencias como estas, hay muchas que están indicando que el niño ya está codificando muchísima información antes de nacer. Olfato y vista son más difíciles de poder demostrar, porque está claro que el niño abre los ojos por primera vez. Eso no quita que pueda tener otro tipo de experiencia, es decir, de luminosidad, de franjas de luminosidad diferentes, aún con los ojitos cerrados, incluso es más... Hay también en ese sentido alguna experiencia que se ha podido hacer, pero quizás el sentido de la vista es el que más se estructura más tardíamente. Pero los cinco sentidos están ya activos durante el proceso de gestación, y el bebé ya va a codificar la información. ¿Por qué decía que era importante el tema del sabor, de jugar con ese sabor durante la gestación? Porque en toda cultura tradicional suele haber un plato que es típico. Cada cultura tiene su plato típico. Pues si tú vas a Nepal, se come arroz con lentejas y laves verduras del tiempo. Y eso se come todos los días del año. ¿Sabes? El alimento básico, arroz con lentejas. Si vamos, por ejemplo, yo que sé, a otros países de Sudamérica, pues será arroz con frijoles. En otros países, pues tendrán un hábito de comer pescado prácticamente diariamente. O sea, cada país tendrá, digamos, unos hábitos culinarios, unos hábitos alimentarios. ¿Qué significa eso? Que el bebé está codificando unos sabores ya antes de nacer. Y esos sabores, además, los seguirá codificando cuando ya haya nacido a través de la leche de su madre. Todos sabemos que la leche de su madre, la leche de la mamá, tiene sabores de lo que ella se alimenta. Es así como se dice que la madre tiene que evitar ciertos alimentos si no los ha tomado durante el embarazo porque si no le cambia el sabor a la leche, y a veces hay bebés que rechazan la leche de su madre, si la madre ha comido el delmenotipo de alimento, que todo habría que decir, si nunca la había comido antes. Porque si el bebé ha codificado ese sabor durante la gestación, no habrá ningún problema. Es decir, para poner un ejemplo, si la mamá ha comido ajo durante la gestación, no habrá ningún problema en que coma ajo durante la lactancia. Pero si nunca la ha comido antes y lo toma, el aroma que deje en la leche es posible que cree un rechazo al bebé y el bebé rechace la leche. Pero tenemos que pensar que en cualquier cultura tradicional, como la alimentación es regular y es cotidiana, la mamá se va a alimentar de forma similar todo el embarazo y de forma similar toda la lactancia. Cuando yo he viajado tanto en Sudamérica como en Oriente, jamás me he encontrado un niño o una niña que rechace un alimento. Porque al niño se le va a comer lo que la mamá ha comido durante el embarazo y durante la lactancia, son aromas que les son familiares y jamás lo rechazan. Es decir, tú vas a Nepal y los niños comen lentejas, comen arroz y comen verduras. Lo comen todo. No, es que a eso no me agrada y a eso no voy. Esto es lo nunca visto. Lo que ocurre en Occidente con los niños, porque yo he preguntado a la mamá, ¿comen de todos los niños? Pues no. Hay muchos problemas con la alimentación en Occidente. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que no comemos lo mismo durante el embarazo, durante la lactancia, ni lo que les damos a los niños en la primera etapa de su vida. Que les hacemos un menú aparte y comen fuera de lo que es el alimento de la familia. A los niños les damos papillas de distintas marcas, potitos de distintas marcas y les hacemos un menú totalmente aparte durante la primera etapa de su vida. Eso, de entrada, es un error garrafal. Desde el punto de vista de codificación biológica. ¿Por qué? Porque lógicamente, si tú haces eso con un bebé, no te comerá bien. ¿Bien qué significa? Pues no te comerá de todo hasta muy tarde, cuando en su cerebro vuelva a tener una abertura hacia incorporar nuevos sabores y aromas. Y eso puede tardar años en que vuelva a abrir la ventanita hacia la incorporación de nuevos sabores. ¿Qué quiere decir? Pues encontráis con muchísimos niños que hasta que no llegan a la edad adulta de 25 años no comen verdura. Y algunos hasta los 30, o algunos más. Es decir, hay adolescentes que todavía, siendo adolescentes o jóvenes, no comen verdura. No les gusta. Y sin embargo, pues, más o menos, si miramos la media de una población de 40 años, prácticamente todo el mundo come de todo, con excepciones, ¿eh? Y significa que algunas personas han tardado años, muchísimos años, a volver a incorporar un nuevo sabor. Es decir, el niño tiene un tiempo muy concreto para incorporar, para ir incorporando información. Tiene etapas muy concretas en su desarrollo para incorporar información. Bueno, y si esa información no la incorpora en ese momento, es como que luego se pasa el tiempo. Se pasó el tiempo de incorporar esa información. Y luego van a pasar muchísimos años hasta que él vuelva a estar disponible a incorporar, a querer incorporar nueva información. Sobre, por ejemplo, un sabor que quiere incorporar, quiere abrir su abanico de posibilidades de sabor. Incorporar nuevos sabores en la evolución del hombre ha sido importante, pero ha sido importante ya más en la etapa adulta. Es decir, en épocas prehistóricas, sin lugar a dudas, había épocas de hambre, de sequías, que obligó a una transformancia, a hábitos nómadas. Es decir, la mayor parte de culturas hemos sido nómadas durante mucho tiempo. Es bastante tarde donde el hombre se instala en lugares fijos. En lugares, normalmente, pues, que tenga muchos recursos naturales. Normalmente, pues, en los márgenes de los ríos, en los desembocados de los ríos, donde pueda haber, pues, agricultura, la galería, y tengamos muchos recursos de forma que nos permite instalarlos en un punto fijo. Pero, sin menos duda, en una época más alcaica, todos fuimos, o sea, el ser humano fue nómada. Se desplazaba en lugar, según la convinencia, según la estación del año, según las épocas, los años de mayor sequía o no sequía, se desplazaba. Y, de hecho, en culturas alcaicas todavía sigue existiendo la transformancia y siguen habiendo culturas nómadas. En la cultura turistana, por ejemplo, siguen existiendo nómadas. ¿Por qué? Porque es un lugar geográfico del planeta difícil, donde no siempre permanecer en el mismo lugar es adecuado. Y, por lo tanto, está codificado que el hombre se tenga que adaptar. Pero se adapta una vez que tiene condiciones para poderse desplazar, por lo tanto, se adapta cuando ya es más adulto. Así que está codificado que hay unos años para incorporar información, luego muchos años que no la incorporas, y luego una nueva etapa donde incorporas información que te suplica a tu supervivencia. Por ejemplo, normalmente dado, sí que tenemos codificación de que nos tenemos que acomodar e incorporar nuevos sabores, porque si no, nuestra vida está en peligro. Si no fuéramos capaces de incorporar nuevos sabores, porque el ser humano también es otro mamífero, que tiene un abanico de opciones de alimentarse muy diferentes. Ver que hay muchas opciones de alimentarse diferentes sobre el planeta y que el hombre se adapta. Incluso a veces con alimentaciones muy aberrantes nos adaptamos a cualquier cosa. En ese sentido, se dice que cuando se hacen prótesis, por ejemplo, para seres humanos, ahora ya hay prótesis plásticas y metálicas, pero cuando no habían esas prótesis, ¿de qué se utilizaban las prótesis? De cerdo. Se dice que el cerdo es lo más parecido a lo humano que hay. Y en una cosa también es parecida, la forma de alimentarse. El cerdo se come cualquier cosa, y el humano también. No tenemos, en ese sentido, ningún criterio y ningún criterio. Somos muy aberrantes en nuestra forma de alimentarnos. Nos podemos alimentar con comida basura totalmente. Y no vamos a ser selectivos. En cambio, otro tipo de mamíferos, los demás mamíferos son muy selectivos. Y cuando no lo son, son por imposición del hombre. Y en ese caso, ¿qué ocurre? En enfermedades muy grandes. Por ejemplo, enfermedades vacas locas. A una vaca que es vegetariana, si le das pienso con productos animales, pues no va a tener capacidad para gestionar todas esas moléculas que le entran, porque no lo tiene codificado genéticamente. Claro, tú le das a las vacas pienso con vegetales mezclado con órganos de otros animales, donde hay proteínas que él no tenía la capacidad de, digamos, de trabajar. ¿Y qué ocurre? Pues una distorsión en su sistema nervioso, una intoxicación de su sistema nervioso que crea una enfermedad degenerativa grave. Y cada animal, cada especie, cada mamífero, pues tiene su código para alimentarse. Nosotros tenemos ese código muy ampliado. ¿Por qué? Porque ha sido vital para nuestra supervivencia. Cuando han habido pocas de psiquias, nos hemos desplazado y hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios. Esto ha sido vital para nuestra supervivencia. Pero llegado a un extremo, se convierte también en otra, es un arma de doble filo. Ha sido vital para nuestra supervivencia, pero al mismo tiempo pone nuestra supervivencia en peligro. El comer de cualquier manera, el manipular los alimentos de cualquier manera y alimentarlos de cualquier modo, también está creando en el siglo, a partir del siglo XX, muchísimas enfermedades. Que en este caso serían enfermedades de naturaleza intoxicativa. No todas las enfermedades las podemos evaluar psicobiológicamente. Hay enfermedades, o sea, predisposiciones que son genéticas y no podemos negarlo. Hay enfermedades que son de origen traumático, enfermedades que son de origen tóxico y enfermedades en las que sí hay un componente psicoafectivo vinculado con una emergencia biológica. Con algo que ponía nuestra supervivencia en peligro y que vamos a ir desarrollando durante el día de hoy. Así, para las mamás monalejas, sobre todo las que todavía tienen la oportunidad de hacerlo, la mamá se tiene que alimentar durante el embarazo con lo mismo que se va a alimentar durante la lactancia y que lo mejor es darle lactancia materna y que el bebé, cuando empieza a comer y cuando empieza a destetar, le tiene que dar de la misma comida que ha comido durante el embarazo de la lactancia. De este modo, el niño va a comer de todo y no rechatará ningún alimento de ninguna verdura y ninguna fruta. No rechatará ningún alimento porque ese aroma y ese gusto le va a ser familiar. Ya no tiene codificado y no solamente va a ser familiar, sino que ya por su instinto le irá a buscar ese aroma porque sabe que es bueno para él. Si mi mamá se ha alimentado de eso durante el embarazo, es un alimento bueno para mí. Y por lo tanto lo voy a buscar y me va a gustar. Si mi mamá se alimenta con alimentación y luego a mí me la cambian cuando me destetan o me dan un biberón de leche de vaca y a mí, cuando yo empiezo a comer de todo, me dan un alimento que no tiene nada que ver con lo que mi mamá comía, pues voy a empezar a tener mis manías y querré comer los sabores que mejor se parezcan a lo que me alimentaron en la primera etapa de mi vida. ¿Qué pasa a los niños? Pues les encanta, les encanta que el arroz, la pasta, que son las materias primas de esas papillas, cosas dulces, frutas, sabores dulces, porque no van a tener los potitos, además van demasiado edulcorados. Es ahora que algunas casas deben ser cuidadosas en eso, pero normalmente para que guste al niño, pues se lo endulza mucho y el niño codifica una serie de sabores y fuera de estos sabores no lo puede sacar. Y esto que os estoy diciendo ahora no es una teoría, es una práctica. Yo lo he probado con padres y os aseguro que funciona. ¿Queréis en los niños que coman de todo? Eso es lo que se tiene que hacer y comerán de todo. Quiero decir por eso que podemos poner mucho más de nuestra parte de lo que creemos en la educación de nuestros hijos para que todo vaya bien. Porque si yo pregunto a las mamás en general, ¿cuántos disgustos crea en el seno familiar el tema de las comidas? En una familia. ¿Cuántos disgustos crea? Que no me gusta, que no lo quiero, que sí, que te tienes que comer esta cuchara, que si te comes esto te compraré lo otro. Hasta hacemos, como se llama esto, chantajes emocionales con los niños. Imaginaros todas las secuelas que trae eso. Ese error trae unas secuelas tremendas en la educación del niño. Es decir, no solamente es que el niño no come de todo, sino que además, a través de la comida, al no comer de todo, empezamos a crear distorsiones educativas, haciendo chantajes al niño. Y creando estos chantajes, el niño aprende muy rápido el chantaje, porque si nosotros chantajeamos a él, él codifica rápido la información. ¿Yo te hago chantaje? Estupendo, yo también. O sea, el niño ya interpreta que eso es un código aceptable y válido. Mamá me chantajea, si te comes la sopa te compraré mañana, yo qué sé, la muñequita tal. Pues el niño de codificación, ¿vale? Yo le como la sopa y mañana me compraré la muñequita. Pero nunca habría que hacer chantaje a un niño para que coma una sopa. Que comer la sopa forma parte de una necesidad para su supervivencia. Jamás se tiene que chantajear eso. Si no comes, os aseguro que ningún niño se va a morir de hambre. Si no comes, no comes. Y el niño se come lo que hay en un plato de la mesa, y si se ha hecho correctamente, lo comerá con muchísimo gusto y placer. Y no habrá que hacer el chantaje del niño, pero si lo chantajeas, le estás codificando con el chantaje, y el niño aprenderá muy tempranamente el chantaje, y hará el chantaje contigo. Si quieres que no coma esto, pues a la mañana me tienes que comprarlo otro. Igualmente que tú lo has chantajeado primero, luego él te chantajea a ti, muy tempranamente. Entonces empiezan a haber una serie de distorsiones. Claro que un niño de edad temprana te chantajee para conseguir un objetivo, y llega un momento que también los papás se enfadan, y que hay días que están más nerviosos y más cansados, y a ver este renacuajo que me está aquí chantajeando. Entonces me enfado con él, le digo cosas, me enfado, le digo cosas, frases, que son dañinas en la estructura de su conciencia, perjudiciales, y ya empieza toda una relación defectuosa y gravemente perjudicial para la estructuración de la conciencia de este niño, que finalmente el día de mañana podrá tener gravísimas consecuencias. Y no nos hemos dado cuenta, evidentemente, de que estamos creando estas circunstancias. Por tanto, los padres tenemos mucho, o los educadores, porque ahora los niños a veces van tan tempranamente a la guardería, que no solamente somos nosotros, somos los papás, los abuelos, los cuidadores, los profesores de la escuela, los terapeutas, que tenemos mucho que entender. Todo lo que yo estoy compartiendo con vosotros, como os decía, los niños no nacen con manual instrucciones. Yo tengo un hijo actualmente de 26 años y cuando nació, pues no sabía todo lo que sé hoy. Y he cometido errores como todas las mamás y papás del mundo. Y muchas cosas las he ido aprendiendo sobre la marcha. Y efectivamente, de ahí que las abuelas normalmente, en principio, en principio las abuelas son buenas consejeras. Pero las abuelas a la antigua usanza. Porque también ocurre que las abuelas, muchas abuelas modernas, ya están demasiado condicionadas. Y entonces empiezan a condicionar a su futura nuera o a su propia hija con cantidad de información que es defectuosa. Y eso crea unas angustias tremendas en la futura mamá. Es decir, hay una enfermedad que luego quizás a tarde podremos hablar un poquito de ella, pero que normalmente no serán los niños, sino que serán mucho más tardíamente, y que ahora está habiendo muchas, muchísimas enfermedades, que son los problemas de tiroides. Yo me encuentro cantidad de mamás primerizas con hipertiroidismo y posteriormente con un hipotiroidismo. ¿Qué significa? Ya os puedo adelantar, que no es el tema de hoy, que una mamá con hipotiroidismo es una mamá estresada, gravemente estresada. Y una mamá gravemente estresada no va a poder atender adecuadamente su bebés, sin embargo, es lo que hoy se da más frecuencia. Y por qué esta mamá está tan estresada? Esta mamá está estresada porque de lo que ella siente por instinto maternal y de lo que la sociedad de su entorno le dice, hay contradicción. Es decir, mi madre me aconseja esto, mi suegra me aconseja lo otro, la comadrona me aconseja no sé qué más, mi pediatra me dice tal cosa, mis amigas tal otra, he leído en tal libro tal cosa, y finalmente de todo eso lo que tengo es un tremendo caos que no sé por dónde empezar a educar a mi hijo ni cómo tratarlo. Y si alguna ha sido madre primeriza, me podrá dar la razón. Es decir, sinceramente, yo siempre digo, y yo repito esto muchas veces, y fijaros que cuesta por el movimiento más represión, digo, habría que hacer realmente una asociación de apoyo a las mamás primerizas, o realmente hacer grupos de apoyo entre ellas, que me falta que haya ninguna asociación, pero es decir, grupos de apoyos entre ellas. De hecho, hay un centro de nacimientos que se llama Medjorn, que lo hacen, lo están haciendo, de hecho lo hacen de alguna manera. Es un centro donde se puede dar a luz de forma natural, un parto natural, que además hacen un seguimiento de las mamás y papás antes del nacimiento y después del nacimiento. Esto quiere decir que los papás, mamás, mamás en el periodo parecido de gestación, lo reagrupan. Entonces hacen toda una serie de encuentros donde les preparan para el parto, para el cuidado del bebé, y cuando ya ha nacido el bebé, pues también las siguen reuniendo durante seis meses, creo que son después del parto, para que se sigan encontrando, y para que hablen y compartan sus conocimientos de los cuidados del bebé, de cómo amamantar mejor, para que no haya rechazo del pecho, de una situación de pibes muy alejada de toda civilización. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, lo del tema de que se come de todo, eso yo lo había visto en otros sitios, pero lo que me llamó muchísimo la atención es la relación tan buena que había entre hermanos. Eso me dejó absolutamente sorprendida. No vi ni un solo día en mi estancia ahí, ni una sola, y mira que había niños, ¿eh? Os aseguro que la humanidad, acabar se nos acaba, porque a pesar de que es un lugar donde no hay agua, ni luz, ni medios de transporte, ni telefonía móvil, ni nada de todo eso, es decir, que viven como si fuera la Edad Media, en nacimientos hábidos, ¿eh? Abundantes. O sea, hay muchos nacimientos, y hay una relación ejemplar, pero realmente a mí mejor me conmovía ver el cariño que había entre hermanitos. No vi ni una sola, no presencié ni una sola pelea entre hermanos, y ni un solo tono desagradable entre hermanos, ni ironía entre hermanos. Y a veces había diferencias de edades, a veces estas ilusiones que a veces que el hermano mayor o el pequeño, es decir, hay unas relaciones a veces muy difíciles que también crean muchas dificultades a los padres. No lo presencié en ningún momento, al contrario, no solamente no lo presencié, sino que vi una relación súper cariñosa de los hermanos mayores con los pequeños. Es decir, los hermanos chiquititos, durante la mayor parte del día, están bajo el cuidado. O sea, ahí ya tengo que deciros que no hay escuelas, que no hay hospitales, y que los niños no están escolarizados, y ¿qué hacen? Pues que los niños ayudan a los padres en sus tareas, y aprenden los oficios de sus papás, y entre otras, los mayores cuidan de los pequeños. Pero ¿con qué cariño? ¿con qué ternura? ¿con qué atención? ¿con qué devoción cuidan a sus pequeños? Realmente me dejó impresionada, realmente impresionada. No vi en ningún momento una pelea, y todo lo contrario, un cariño tremendo entre hermanos. Quiere decir que aquí se dan muchas, o sea, todos los papás consultan muchas veces por los ceros que se quedan entre hermanos. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que hay algo que no estamos haciendo bien, que en culturas mucho más arcaicas esto no se está dando. Por lo tanto, hay algo en nuestro patrón educativo que no estamos haciendo adecuadamente, y que crea estos trastornos, en ese caso tenemos pequeños trastornos de comportamiento. Los ceros es una emoción que todos podemos haber sentido en un momento dado. Pero lo importante es que no caiga en niveles patológicos, que creen una relación difícil en que tú no puedas dejar, no puedas salir de vacaciones con dos niños, porque es una continua pelea y discusión continua. Y nada más tienes que ir de verano de vacaciones para ver la problemática que eso crea. Ves estas de vacaciones y ves hermanos y ves las continuas peleas y reñas que hay con los padres y los niños, dividiendo las peleas entre hermanos. O sea, es una situación problemática. Vamos entonces a ir viendo. Hemos visto entonces que el niño ha ido codificando información y antes de nacer. El niño nace. El momento del parto es un momento para la madre, y también para el papá, de una gran carga psicoafectiva. Es decir, ¿por qué? Porque es el nacimiento de su hijo, siempre la mamá tiene preocupación de cómo va a ir el parto, de la gestión del dolor durante el parto, porque esto es otro tabú que habría mucho de que hablar, todo el dolor del parto. Y entonces, pues hay una carga psicoafectiva importante. Si el embarazo ha sido ido a buscar o no, si hay un apoyo del compañero o no, si hay los miedos respecto al evento, primer embarazo, segundos embarazos, estrés de la mamá. Toda una serie de circunstancias que van a hacer que la mamá esté en un determinado estado psicoafectivo y, evidentemente, eso también va a influenciar al bebé. Y que hay técnicas, como os decía, que naturales, que se pueden reflejar muy bien como eso ha podido dejar huellas en la conciencia de este pequeño ser. Y luego, bueno, pues ya el bebé ha nacido y el bebé llega a casa. Pero, como os decía, la mujer embarazada, la mujer primeriza, sobre todo primeriza, es una etapa muy difícil, porque no tiene claro cómo va a cuidar ese bebé. Como os decía, han nacido sin mandos restricciones y la información que están recibiendo de abuelas, suegras, amigos, libros, compañeros, etc., etc., es información totalmente contradictoria. Hay gente que dice, si llora, sobre todo, no lo coges. Y tenemos los libros del doctor Estibillo. Y entonces le dicen, no, no, si llora, si llora, cógelo, porque ese niño tendrá alguna necesidad que hay que cuidar. Y entonces la mamá primeriza, recibe esta información contradictoria. Si llora, no lo cojas. Si llora, cógelo. En ese momento, la pobre mamá ya está teniendo un grave conflicto. ¿Qué hago? Si llora el niño, ¿lo cojo o no lo cojo? El pecho. Hay que darle cada tres horas. Y si llora, ¿qué hago? Le doy y no le doy el pecho. Y tú ves que el niño está llorando y que se está poniendo el puño en la boca, pero la petrieta ha dicho, no, 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 rigurosamente cada tres horas. Ahora ya hay cosas que hay más de acuerdo, pero hace años, pues por ejemplo, ¿se tiene que poner fajita umbilical o no? ¿Se tiene que poner el niño boca abajo o boca arriba? ¿Se tiene que el niño... ¿Es bueno usar andadores o no? ¿Es bueno usar los parques o no? ¿Es bueno bañarlos cada día o no? ¿Es bueno poner aceites en la piel después del baño o no? Es decir, hay una serie de listas de actividades que tiene que hacer la mamá primerita que le crean conflicto y que le crean dudas respecto a lo conveniente o no, que la lista sería interminable. Toda esa mamá que está con esa angustia, imaginaros, pensáis que el bebé siente esa angustia o no de su mamá. Pues el niño siente esa inseguridad. Inseguridad que una mamá de cualquier cultura tradicional no tiene en absoluto. Los códigos los tiene muy claros. Y la información que recibe su entorno siempre es muy clara. Habrá diferencias, pequeñas diferencias de una cultura a otra. Pero los códigos los reciben siempre claros, nunca hay ambigüedad, nunca hay contradicción. Y le trata eso para la educación del pequeño va a ser bueno.